Bueno, vamos a continuar con la interacción de la radiación con la materia en la segunda parte, va a haber varias partes, ¿por qué? Porque hay distintos tipos de interacciones de la radiación con la materia. Una de ellas, que es la que vamos a ver a continuación, se llama dispersión coherente. Después está la dispersión o efecto Compton. Después viene el efecto fotoeléctrico. Después viene la formación de pares. Y después viene la desintegración. Esperen que ya les confirmo bien el nombre. Foto desintegración. Todos estos tienen una característica, que las vamos a ver ahora cuando los vayamos desarrollando. A medida que va aumentando la energía, vamos a ponerlo así como mayúscula, a medida que aumenta la energía, van ocurriendo estos distintos fenómenos, estas distintas interacciones. Acá la energía apunta hacia abajo, pero en realidad lo que está queriendo decir es que la energía sube. A medida que vamos yendo para acá, las energías de las radiaciones que interaccionen con la materia son más grandes. Para que se den una idea, acá estamos hablando de energías de 10 kiloelectronvolts, de ahí para abajo. Y la formación de pares no puede bajar, más o menos va a estar en las 1000 kiloelectronvolts, 1022 para ser exactos. 1022 kiloelectronvolts. Y las fotos de desintegraciones estamos hablando de muchos más, varios miles de kiloelectronvolts. O sea que a medida que van bajando las interacciones, en este orden, estamos hablando de radiaciones electromagnéticas más poderosas. ¿Sí? Muy bien. Hoy comenzamos estrictamente con lo que es dispersión coherente. Hay algo muy importante que tenemos que entender del comportamiento de los fotones. Los fotones luminosos, los que nosotros podemos observar como luz visible, que se descomponen en los colores del arco iris que ya conocemos. Las interacciones que tienen, lo que está demostrando es, bueno, que son interacciones fotones de baja energía, que son fotones de baja energía, de pocos electronvolts, para que se den una idea, el ultravioleta, que es la energía más alta en el espectro de luz visible, estamos hablando de 3 electronvolts, 3, nada más. Y bueno, y los fotones que interaccionan con la materia, bueno, accionan y funcionan de determinada manera, pero como les decía antes, a nivel de bastones, a nivel fisiológico muy específico, afectan a la piel, como habíamos visto la otra vez, pero cuando aumentan la energía, esos fotones, y se van a valores, que ya están dentro de lo que es la radiación X, o la radiación gamma, ¿qué es lo que ocurre? Ya las interacciones, ya como las vibraciones son muchísimo más altas, las longitud de onda son muchísimo más pequeñas, las energías son muchísimo mayores, estamos hablando de miles de electronvolts, ahí las interacciones ocurren más a nivel atómico, y eso es lo que nos interesa a nosotros, porque esa es la focalización del estudio de los rayos X, ahí nos vamos a focalizar por ahora, y de los rayos gamma también. Entonces, ¿qué ocurre? En esta interacción, nosotros tenemos que pensar al fotón con una doble función, al mismo tiempo, funcionan como ondas, y funcionan como partículas. ¿Qué significa esto? Que a la hora de trasladarse, de propagarse, acuérdense, recuerden que las radiaciones electromagnéticas no necesitan ningún tipo de medio para propagarse, por eso los rayos del sol atraviesan el espacio sin ningún inconveniente, y viajan hasta hacia nosotros, hasta nosotros, sin problemas. ¿A qué velocidad? Siempre es la misma, no importa qué radiación sea, electromagnética, siempre son 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué ocurre? Viajan como ondas, pero, a la hora de impactar, tienen un comportamiento de partícula, o sea, se podría decir así, de una manera un poco burda, pero, golpean, golpean a la materia, le dan un golpe a la materia. Por eso tienen la capacidad, las radiaciones de alta energía, de poder, influenciar atómicamente, golpeando, haciendo, energizar, el estado de un núcleo atómico, o, eliminar, de una de las capas, a un electrón, o más, y bueno, justamente eso demuestra, que también tiene ese comportamiento de partícula. De hecho, la misma radiación solar, cuando, pega a nuestro cuerpo, pega a nuestra piel, la puede quemar, de hecho la quema, si nos excedemos. Entonces, ¿qué ocurre? Está, viajando, como ondas, pero, ya, afecta, materialmente, físicamente, como partícula. Entonces, siempre veanlo así, vean así, a los fotones. ¿Qué son los fotones? Radiaciones electromagnéticas. Cuando hablemos de fotones, estamos hablando de radiaciones electromagnéticas, que viajan, como ondas, e interaccionan, como si fuesen partículas. Eso es muy importante entenderlo. Hacernos esa idea, para poder comprender, cómo funciona, todo esto. ¿Para qué? Para poder llegar a entender bien, cómo funciona la parte de rayos X, y cómo, interfieren en la materia. Muy bien. Espero, haber sido claro. Hagamos un ejemplo. Tenemos un, un átomo, cualquiera, en un núcleo, y alrededor, distintas, capas electrónicas. Vamos a marcarle, cualquier, 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 cantidad de electrones, no, no importa demasiado. Y les sugiero, que vayan al manual del técnico radiólogo, y busquen el capítulo, de interacción de la radiación, con la materia, y sigan esta clase, a través del libro. Que para eso, se los he dado. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Llega, una radiación electromagnética, de una determinada, longitud de onda, lambda. Esta radiación electromagnética, llega hasta el, hasta, hasta el átomo, hasta las cercanías del núcleo, y ¿qué ocurre? Le está, por decir así, eh, afectando, a la estructura nuclear, a todo el átomo en sí, eh, entregándole su energía, y, cuando, ese átomo, reacciona, excitándose, y después, subiendo su nivel de energía, y después bajan esos valores de energía, se desexcita, lo que hace, es, volver a eliminar, elimina, ese exceso de energía, que le suministró, este, este rayo X, que llegó acá, o rayo gamma, también puede ser, y sale, por otro lado, un fotón gamma, un fotón, perdón, puede ser X o gamma, un fotón gamma no, un fotón, específicamente, porque ahora vamos a ver por qué, no digo que gamma no, con una longitud de onda, lambda prima, en el caso, de este primer caso, que es, la dispersión, esto que estamos viendo ahora, que es la dispersión coherente, que es el primera, la primera de las dispersiones, que estamos viendo, la dispersión coherente, ocurre solamente con fotones, de hasta, hasta, 10 kilo electron volt, que estamos diciendo, 10 mil electron volts, de energía, mientras los fotones, que incidan, estén por debajo, de este valor energético, o sea, que tengan un nivel vibratorio, que no supere esto, automáticamente, cuando se producen, estas dispersiones, esta interacción, con la materia, se llama dispersión coherente, llega este fotón, excita, excita al átomo, el átomo, el átomo se desexita, y, aparece un nuevo fotón, que, como verán, tiene una, eh, dirección diferente, al fotón de inicio, o sea, que si este fotón venía por acá, este otro fotón, puede ir por acá, para abajo, para arriba, pero rara vez, va a seguir para adelante, pero rara vez, salga en la misma dirección, por lo general, va a tener una inclinación, si, característica de la dispersión coherente, no hay absorción de energía, en este proceso, que significa esto, que tenemos, lambda, que es la, que es la longitud de onda, original, es igual, a la longitud de onda, del fotón que salió, o sea que, entra un fotón, de una característica, y sale otro fotón, de la misma característica, nada más que con un, con un ángulo de desviación, por lo tanto, no hay entrega de energía, no quedó energía acá, en el átomo, está claro, entonces, fundamentalmente, esta es la característica, de la dispersión coherente, antes les dije, y me corregí, que lo que salió por acá, no es un, un fotón gamma, ¿por qué? porque les recuerdo, lo que vimos en otro video, que es muy, muy importante, que lo tengan en cuenta, ¿qué es? ¿qué diferencia hay, entre un fotón gamma, y un fotón, X, un rayo X, qué diferencia hay, entre un rayo X, y un rayo gamma, los dos pueden trabajar, en frecuencias, y en longitudes de onda, de este tipo, tranquilamente, puede haber un, un fotón gamma, de 10 kiloelectron volt, y un fotón X, de 10 kiloelectron volt, o sea que van a funcionar igual, uno los ve, o sea, los mide, y son iguales, ¿pero qué se diferencia? Un X, de un gamma, en el origen, de donde se produce, y esto, grábenselo bien, porque es muy, muy importante, para un técnico, especialista en imágenes, un rayo X, es producido, artificialmente, en un tubo, de rayos X, o sea, que se hace, todo un proceso tecnológico, que es el objetivo, de lo que estamos estudiando, este año, uno de los objetivos, por el cual, se llega, a lograr, la producción, de un rayo X, en forma, obviamente, artificial, en forma tecnológica, ¿si? a través de tecnología, o sea, que esos rayos, salen de un ánodo, de un elemento físico, creado por el hombre, y salen, y obviamente, interaccionan con la materia, de distintas maneras, esta es una de ellas, el rayo gamma no, el rayo gamma, no lo produce, el hombre, no tiene control, el hombre, sobre ese rayo gamma, el rayo gamma, se produce, se genera, nace, en los núcleos atómicos, de los radioisótopos, como ya vamos a ver, más adelante, o sea, los rayos gamma, son productos nucleares, son productos, que se generan, acá adentro, cuando hay exceso, de energía, en el núcleo, por exceso, de neutrones, por X causa, como ya veremos, más adelante, lo que va a ocurrir, es, va a haber una, eliminación, de energía extra, energía que le sobra, por decirlo de alguna manera fácil, en el núcleo, y este núcleo, libera energía, de distintas formas, con distintos tipos, de radiaciones, puede ser alfa, beta o gamma, como vamos a ver, más adelante, la gamma, es la que nosotros conocemos, más comúnmente, si, pero también están, las alfa y las beta, que ya las estudiaremos, bueno, creo que por ahora, estamos bien así, gracias.